Eso implica que la nómina no se puede pagar, tú pagas el neto, pero no puedes pagar el seguro médico, plan de retiro, las cooperativas que nosotros le hacemos retención, o sea, todos esos elementos que son componente directo de la nómina, entonces nosotros pagamos, pero no hay dinero para nosotros pagar las retenciones. Gracias.